El Planer Imios, 1968, Acciene Drama, Ciencia Ficciene. Deviene. Texto 4x5. Cira, de pie, eso es mentira. Presidente, martillo-goltillo golpeando, cuide su lengua, se más menos ora. Cira también copida y tiene creamos su mente. No sólo este hombre puede hablar. Cero él le puede escribir. Cero él le puede razonar. Honorio puede razonar. Con el permiso del tribunal, permítanme exponer este enga más menos o mediante un interrogatorio directo. Presidente adelante. Pero no conviertas esta audiencia en una farsa. Honorio se acerca a la mesa del acusado y favorece a Taylor con una sonrisa maligna. Honorio dile a la corte, ojos brillantes, ¿cuál es el segundo artículo de fe? Taylor lo admito, no scopiráid nada de tu cultura. Honorio por supuesto que no conoce nuestra cultura. Porque no puede pensar. A Taylor, dinos por cucopiráid todos los simios son creados iguales. Taylor parece que algunos simios son mese iguales que otros. Honorio ridculo. Esa respuesta es una contradicción en los cucopiráid ruminos. Dinos, ojos brillantes, por cucopiráid los hombres no tienen alma. ¿Huele es la prueba de que existe una chispa divina en el cerebro simio? Taylor, entrega papel a Cira, mu cucopiráid estrale esto al presidente. Cira se mueve hacia el estrado. Honorius regresa a su propia mesa. Cira dado que el acusado tiene prohibido hablar en su propia defensa, solicita que esta declaración se lea en el expediente. Presidente el copiráid alo usted mismo. Cira, leyendo en voz alta he venido a ti desde un planeta en un sistema solar diferente. Soy un explorador en el espacio, sin intenciones hostiles contra su civilizacione. En mi planeta, fue el hombre primate el que evolucionó hasta convertirse en un animal pensante, mientras que los simios permanecieron, presidente, golpeando el mazo, de copiráid n'gasea, mismo. Treme ese papel. Cira cruza hacia el estrado y le entrega la declaración al presidente. Lo mira, se reburlonamente y se lo pasa a Zaius. Presidente, a Cira, esto es una broma de muy mal gusto. ¿Cira es broma buscar la verdad sobre este hombre? Zaius, mirando el documento, doctor. Cira, usted afirma a C.U., que una nave del espacio exterior se hundí en un mar interior de nuestro desierto oriental. Cira no lo digo, se más menos or. El prisionero lo hace. ¿Zaius le crees? Cira, inquieta, comod, lo encuentro dirzil. Zaius pero cu copiráid conveniente que la prueba de su llegada se haya desvanecido. Mirando de nuevo el documento, también copiráid ten y afirma que Brigte y Estena dos compa más menos eros inteligentes en el momento de su captura. Cira esta es su afirmacione. ¿Zaius n'de Estene ahora? Taylor, soltándolo, uno a este en un museo. Presidente, martillo golpeando, doctor. Cira. Silencia ese hombre. Al regresar a su mesa, Cira le hace un gesto a Taylor para que permanezca en silencio. Zaius que triste. ¿Relleno y montado, eh? Los muertos, como barcos hundidos, no pueden contar historias. ¿Y su otro compa más menos ero? Cira no lo sabe. Zaius señor presidente, creo que el fiscal ha vuelto a reunir a todos los humanos sobrevivientes capturados en la cacera junto con Brigte y Est. Honorio eso es cierto, doctor. Zaius. Mis testigos, correccione, mis exhibiciones estene en exhibicione en el anfiteatro. Presidente muy bien. Sugiero que vayamos y los miremos. El presidente se levanta, sale seguido de los de Mese. Taylor es el timo, siendo conducido con una correa por el alguacil. 280 salida 281 ext. Amfiteatro, toma completa, da el grupo de investigacione e entra en fila por una puerta al anfiteatro. Dos simios montan guardia sobre varios seres humanos atados y casi desnudos en el centro del foso debajo del estrado. Hay tres machos primitivos, la hembra nova, y Landon. Es sucio y con barba, pero lleva el pelo muy corto. 282 cerrar, Taylor se vuelve hacia Cira, sus ojos brillan con reivindicacione. Taylor, un susurro, escopida y tele, Landon. Cira cuele. Taylor segundo por la izquierda. 283 toma completa, el anfiteatro Zayus mira al acusado. Zayus bueno, reconoces parentesco con alguna de estas criaturas. Taylor con uno de ellos. Zayus identízcalo, entonces. Habla con él. Taylor avanza unos pasos, se detiene. ¿Taylor Landon? 284 tiromese cercano, con Landon, desde el pop de Taylor Landon parece catárnico. Su rostro está en la sombra 285 ángulo grande, para incluir a Taylor aturdido por la imbecilidad de Landon. Taylor Juan, soy yo, Taylor. Taylor da un paso adelante para agarrar su brazo. Toda vano hay respuesta. Taylor toma la cabeza de Landon entre sus manos y lo mira a la cara. Hay una cicatriz reciente que va desde su frente hasta la parte superior de su coneo. 286 toma completa, el anfiteatro mientras Taylor gira sobre Cira. Taylor. ¿Sabás de esto? Cira no, te lo juro, nunca vi a este hombre antes. Taylor, girándose hacia Zayus, le hiciste esto. Le has quitado los libulos frontales. Presidente silencio. Girándose, alguacil, lleve al prisionero adentro. El alguacil tira brutalmente de la correa de Taylor, tirando de Copyright T.L. hacia la puerta que conduce bajo el anfiteatro. A, 286 int. Sala de consulta, med. Disparo, da entra el alguacil, arrastrando a Taylor de 13 de Copyright T.L., lo empuja a su silla. Momentos de Sput Copyright T.S., los otros simios entran en la habitaciene. Todos toman sus asientos menos Zayus. Taylor lo mira con furia. Zayus, con calma, señor presidente, una palabra de explicaciene. La criatura en cuestiene sufrí una fractura de cameo durante la caza. Dos buenos cirujanos veterinarios bajo mi dirección pudieron salvarle la vida. Pero la bestia no poda hablar, por supuesto. Ni hablar nunca. Taylor salta de su silla, libido de rabia, se acerca al estrado. Taylor destruiste su memoria. Su mente. Su identidad. Y quieres hacerme lo mismo, Ian. Presidente, golpeando el mazo, alguacil. Dead Copyright T.N. este estallido. Amordaza esa monstruosidad. El alguacil y un formido guardia agarran a Taylor, quien sigue gritando. Taylor Brubaros. El poderoso guardia retuerce los brazos de Taylor de trece de su espalda y el alguacil le azota las mumas menos secas. Entonces el alguacil amordaza a Taylor. Su voz se corta cuando el alguacil ata el pa' más menos suelo retorcido alrededor de su boca abierta. El guardia sostiene la correa de Taylor durante el resto de esta escena. Mientras tanto, Cornelius se ha puesto de pie. Su tono es firme, pero conciliador. Cornelio que le plazca al tribunal. Por mi parte, concedo que este ser no puede haber venido de otro planeta. Pero esto es cierto, viene de alguien el lugar de la zona prohibida. Nos ha descrito la Regiene, y la ha descrito con precisione, porque yo he estado ahí. Presidente visitaste la zona prohibida? Cornelio bueno, se más menos or. Hace una más menos o. Con el permiso especial de la academia. Zaius, al presidente, se excedí en sus rídenes. Su permiso de viaje fue revocado orpidamente. Cornelius, se más menos or, as, fue, gracias a ti. Pero no antes de descubrir evidencia de una cultura simiesca que existí mucho antes de que se escribieran los pergaminos sagrados, objeciene de honorio. Estos comentarios son profanos e irrelevantes. Presidente sostenido. A Cornelius, tus teorás arqueológicas no tienen nada que ver con la disposicione a ta criatura. Zaius, suavemente, copyright gelos hablar, se más menos or presidente. Copyright jalos hablar. Zira, levantandoce, se más menos or. Nuestras teorás tienen relacione con su identidad. Presidente Gmo es eso. Zira supongamos, como dicta el sentido comene, que la historia de la prisionera es falsa. Pero si no viene de otro planeta, entonces seguramente surgiré el nuestro. Z-Salt. Un latido, como si globo animal, no he encontrado ningune defecto fisiológico que explique por que copyright los humanos son mudos. Objeciene de honorio. Presidente sostenido. Zira, sumergico copyright en 12, sus rganos del habla son adecuados. El defecto no está en la anatoma sino en el cerebro. Objeciene de honorio. Presidente sostenido. Zira, aumentando la voz, acepta todas las objeciones, pero enfrenta la verdad. Cornelius ha recuperado su coraje. Levantándose para apoyar a Zira, se más menos ala a Taylor. Cornelius. Contempla esta maravilla, esta paradoja viviente, este es la vene perdido en una cadena evolutiva. Presidente, golpeando el mazo, silencio. Resoplando de rabia, ha sido demasiado lejos. Zaius, con calma, a, est, señor presidente. Te advert, que estos dos usarán esta audiencia como un foro para la subversione. Mshimote Nasracene. Los defensores de la hereja se han revelado. Zaius señor presidente, creo que una acusaciene esté en orden. Honorius, rupidamente, s, se más menos or. El estado acusa a los doctores Zira y Cornelius de desacato a este tribunal, malicia y hereja científica. Presidente, que es, se ordene. El tribunal examinar todas las pruebas presentadas a Q, ya su debido tiempo emitir un veredicto sobre la acusaciene propuesta y sobre la disposiciene del desviado en cuestiene. Golpea el mazo una vez, esta audiencia se levanta. Todos se levantan. El guardia saca a Taylor de la sala de consultas. Zira y Cornelius estén parados a, admitos por la trampa en la que Zaius los ha metido. 287, 289 fuera disuelve a. 290 int. Una pequeña oficina, cierre en Dr. Zaius, noche la oficina es tan sencilla y espartana como la de Cornelio, de hecho, con peque mas menos os cambios en la de Coraciene, se puede usar el mismo conjunto. Hay muchos libros gruesos encuadernados en cuero sobre el escritorio de este erudito. Zaius es leyendo uno de ellos y tomando notas. Mira hacia arriba cuando alguien llama a la puerta. 291 en gulo inverso, pasando a Zaius disparando los dos agentes empujan a Taylor a Trapcopiraitese de la puerta. Zaius espera afuera. Los oficiales se retiran, cerrando la puerta. Con collar y las mumas menos secas esposadas, Taylor es de pie frente al escritorio. Zaius el veredicto es dado. De momento tus amigos simios, y patrocinadores, estén libres bajo fianza. Pero pronto serén juzgados por Ereja. 292 otro angulo, favorando a Zaius que calla, como si fuera la mica noticia de importancia. Notamos de inmediato un cambio en el tono y la actitud de Zaius. Ya no trata a Taylor como un animal extra mas menos o, sino que se dirige a Copiraitele como un adversario imaginativo que debe ser intimidado por la amenaza del terror. ¿Taylor y yo? Zaius, despreocupadamente, oh, tu caso estaba predestinado. En cierto modo, prestaste un servicio al estado, sonriendo, porque su audicione hizo posible que desenmascarramos a Zirai Cornelius. Un golpe, y ahora el tribunal te ha puesto bajo me custodia para, disposicione final. ¿Sabes lo que eso significa? Taylor no. Zaius emasculaciene, para empezar. Luego ciruga experimental. Sobre los centros del habla. En el cerebro en definitiva, una especie de muerte en vida. Taylor se pone ergido pero no dice nada. Zaius deja que esta perspectiva se asiente y luego continá. Zaius sin embargo, está en mi poder otorgarte un indulto. Es por eso que te convoco Copiraita Q, esta noche. Un segundo, dime que Copiraitene y que Copiraiteres realmente y de donde vienes, y ninguene veterinario te tocar. Taylor dije la verdad en esa audiencia tuya. Zaius mentiste. ¿De es tu tribu? Taylor mi tribu, como la llamas, vive en otro planeta en un sistema solar distante. Zaius entonces, ¿no es que hablamos el mismo idioma? Repentinamente intenso, incluso en tus mentiras, algo de verdad se escapa. ¿Esa comunidad mtica de la que se supone que vienes, fuerte huayne? ¿Taylor Q, Copiraita, pasa con eso? Zaius un fuerte. Inconscientemente, eligí un nombre que era beligerante. Con me se calma, ¿de te criaron? Taylor supongo que no cree en la acusación del fiscal. Que soy un monstruo creado por el doctor. Zira. Zaius por supuesto que no. Eres un mutante. Taylor eso es exactamente lo que afirman Zira y Cornelius. Está hablando de R.J., doctor. Zaius, sonriendo, por supuesto. Taylor, cada vez me se audaz, muy bien, supongamos que soy un mutante. ¿Por Q, Copiraita, la apariciene de un mutante te hace entrar en Nico? Zaius porque no eres Nico. Estaba el que llamas Landon, Taylor entonces admites, Zaius admito que donde hay un mutante probablemente haya otro. Y otro. Un niño de ellos. ¿Dé es tu vida? ¿Taylor? ¿Dé es tené tus mujeres? Taylor, pausa, gracias por llamarme Taylor. Mese firme, doctora Zaius, Zaius, scopirait, kikopirait nes hoy. ¿Kikopirait neres? Admo en pez esta civilización al repkopirait s. Zaius, extra más menosamente tranquilo, bien puedes llamarlo al repkopirait s, ya que ocupa su nivel mese bajo. Y merecidamente. Pausa, el desierto oriental nunca ha sido explorado, porque siempre hemos asumido que no puede existir vida ahí. Un golpe, silbate, Taylor. Game, ¿hay otra jungla mese allá de la zona prohibida? Taylor no scopirait. Zaius si estés protegiendo a otros de tu especie, te costar tu identidad. Taylor no estoy protegiendo a nadie. Esa audiencia fue una farsa. ¿Kikopirait te echo? Zaius eres una amenaza. Una pestilencia andante. Scopirait kikopirait n eres, Taylor. Como scopirait que otros de tu especie deben vivir en la zona prohibida. Decisivo, tienes solo 6 horas para hacer una confesione completa. Después scopirait deseas o emplear scopirait la ceruga para obtener uno. Interrumpiendo, guardias. Los dos corpulentos agentes de seguridad abren la puerta y entran. Zaius lleva a esta criatura de regreso a su jaula. Los guardias agarran a Taylor, comienzan a empujarlo hacia la puerta. Se da la vuelta, se enfrenta a Zaius. Taylor es bien, puedes cortarme en pedazos. Es dentro de tu poder. Con fuerza, pero sepa esto, doctor. Lo haces porque me tienes miedo. Lo haces por miedo. Zaius sacude la cabeza en silencio hacia la puerta. Los simios arrastran a Taylor a trap. Copyright sd. Copyright tele. Disuelve a... 293 int. Jaulas adyacentes, med. Disparo, noche han pasado unas horas. Nova es mirando a Taylor desde su jaula al otro lado del pasillo. Se sienta en el montene de paja. Hay un feo moretene en su mejilla hecho por el tigo del oficial de seguridad. Se escuchan pasos. Taylor y Nova miran hacia arriba y hacia afuera. 294. Angulo inverso, lo que ven. Un chimpán copyright adolescente solemne llamado Lucius aparece fuera de la jaula. El guardia Julius se levanta de su silla. ¿Lucio eres Julio? ¿Julius que copyright quieres? Lucius soy de la oficina de asuntos animales. Indicando a Taylor, este macho se ha transferido al zoolgico. ¿Julius a esta hora? ¿Qué copyright n dice eso? Taylor entra en escena, acercándose a los barrotes de la jaula mientras Lucius contina gravemente, con solo una nota de descopyright n. ¿Lucio no te dicen nada? La sociedad antiviviseccionista se ha levantado en armas. Van a salvar a esta bestia de esos carniceros en el laboratorio. Si puede hablar, pertenece al zoolgico Blico. Saliendo, pero lo que probablemente sucederé es que alguien adulto loco por el dinero lo pondrá en un circo. Y luego tendremos que pagar para ver lo que lectimamente deberá haber, Julius deja de hacer discursos y muto copyright estrame la orden. Lucius le entrega al guardia un documento. Acú, esto oscuro, por lo que Julius cruza hacia un haz de luz cerca de los barrotes y estudia el documento. Lucius, a espaldas del guardia, le indica frencopyrighticamente a Taylor que agarre o golpee al guardia. Taylor es lento para entender. Lucius niega con la cabeza con impaciencia. Julius, mirando el documento, esta orden no sirve. Debe ser refrendado por el doctor. Zayo, Lucius de repente le da un empujene violento a Julius. La cabeza del guardia choca contra los barrotes y queda aturdido. Lucio golpcopyrightalo. Taylor obedece derribando el talene de su pumas menos o en la nuca del guardia. Julio se derrumba. El joven inmediatamente se agacha, lo amordaza y comienza a atarlo de pies y manos. La gmara se mueve. ¿Taylor quicopyright teneres? Lucius, mirando hacia arriba, con frialdad, para que puedas hablar. Mientras trabaja, soy el doctor. El sobrino decirá. Este secuestro fue idea suya. Realmente no vas a ir al zoolgico. Esa es solo nuestra tapalera en caso de que nos detengan. Fuera de nuevo, aunque creo que si alguna vez se tratara de si algo como deberá ser propiedad pública o privada, Taylor vamos. Skamedeaku. Tomando las llaves del guardia, Lucius se levanta y abre la jaula. Nova entra en escena, llegando a los barrotes de su jaula. 295 cerrar dos tiros, Taylor y Nova 0 l la mira, tenso por la indecisione. Esboza una sonrisa implorante, un llamamiento mudo que no se puede negar. Sobre esto escuchamos. Voz de Lucius, os, tenemos que movernos rápido. 296 gran angular, para incluir a Lucius mientras Taylor sale de su jaula. Taylor ella también copyright n viene. Lucius dirá no quiere a tu hembra. Taylor la quiero. Lucius, encoge copyright n doce de hombros, si insistes. Pero no estoy tomando ninguna orden, Taylor bien. Slot copyright jala salir. Lucius abre la jaula de Nova. Ella sale herpidamente, toma la mano de Taylor. Siguen a Lucius fuera del complejo. 297 ext. Compuesto animal, med. Disparo, noche un carro enjaulado tirado por caballos, como el que se usa en la caza, se encuentra cerca del edificio. Cira espera en la parte trasera del baguene. Lucius, Taylor y Nova emergen de una puerta o arco y se unen a ella. Cira nota la presencia de Nova con desaprobacione. Hablan en toros bajos. Cira, a Lucius, te dije que no trajeras al otro. Lucius no la dejará. Cira, con un suspiro, muy bien, a los humanos, entren, aburrense. Ponte esto. Taylor escucha, Cira. Taylor, solo Cucopirait date callado y puede que nos salgamos con la nuestra. Recuerda que todos los hombres se parecen a la mayora de los simios. Taylor y Nova obedecen, trepando a la jaula. Lucius cierra el portene trasero. Lucius y Cira se mueven hacia el frente del baguene y suben a bordo. Lucius toma las riendas. A medida que se alejan. Limpiará. 298 ext. Lago y calzada, tiro largo de engulo alto, noche como se establecía anteriormente, el recinto de animales está en las afueras de Apetorum. Los secuestradores deben cruzar la calzada en su ruta de escape. A lo lejos, cerca de la glorieta, podemos ver las luces de varias antorchas. El baguene enjaulado entra en escena y sale a la calzada. Al mismo tiempo, un gorila montado que conduce a dos animales de carga aparece al otro lado de la calzada, viniendo hacia la emara. Lucius detiene el carro. 299 cerrar dos tiros, Lucio y Cira, en el carro Lucius, con aprensiene, cazadores de gorilas, Cira sigue movico piraidndote. No podemos dar marcha a tres y ahora. 300 bomba de tiro, la calzada a medida que el cazador montado se acerca a la carreta, podemos ver dos cuerpos colgados a lomos de los animales de carga. 301 disparo con destello, Taylor y Nova, en la jaula del carro miran hacia. 302 los caballos que pasan, desde su popf los cuerpos sobre los caballos son cadveres humanos desnudos. 303 med. Tiro largo, la calzada, en gulo inverso en FG inmediato, cerca de la glorieta, hay un baguene similar. Ha perdido una rueda y su eje trasero está al borde de la calzada. Dos machos primitivos desnudos se pueden ver tenuemente dentro de la jaula. Cuatro o cinco cazadores de gorilas armados se paran cerca del carro. Dos de ellos llevan antorchas. Los de meses se pasan una jarra de mano en mano. El Leder de Lund Club, toda va a caballo, levanta la mano cuando se acerca el carro del laboratorio. Leder alto. Lucio obedece. Los cazadores a pie pululan alrededor de su carreta mientras su Leder grita con autoridad. Leder A, Dr. Cira. Nuestro carro se averí. Me temo que tendremos que requisar el tuyo. 304 en gulo mese cercano, el carro del laboratorio cuando el Leder del Club de Caza se acerca y reconoce al siglogo de animales. Cira no puedes. Tengo dos humanos enfermos en la jaula. Los llevaremos al veterinario jefe del zoológico, Leder, indicando su propio baguene, hoy embolsamos dos vivos. Tendré copyright que pedirte que te los lleves. Se mueve hacia la parte trasera del baguene. Cira, sigue copyright n'dolo. Fren copyright tica, no, no, mis animales estén enfermos, copyright jalos en paz. Estén enfermos, te digo. Lucio salta y corre hacia la parte trasera del carro. 305 en gulo inverso, parte trasera del carro. Los cazadores han abierto el portene trasero y apuntan con sus antorchas a los humanos. Suenan listos para el deporte. Primer cazador dale un poco de fuego. Uno de los cazadores apunta con su antorcha a Taylor, quien, naturalmente, retrocede cuando Lucius entra corriendo en escena. Lucio a trece. Es peligroso. Primer cazador por cu copyright. Cira es rabioso. Su mordedura es fatal. Primer cazador hablas en serio. Lucio morirás en agoná. Con gestos apropiados, echa espuma por la boca. Los cazadores retroceden. Lucius rupidamente bloquea la puerta trasera y copyright L y Cira corren de regreso al frente del baguene. Lucius chasquea las riendas y el carro se pone en marcha. Los cazadores lo siguen unos pasos, detení copywriting 12 cerca de su lder montado. Primer cazador tratan a esos animales mejor que a nosotros. Lder sigo diciendo que el único humano bueno es un humano muerto. El carro de los fugitivos retrocede Meseal de la Glorieta, mientras nosotros disuelve a 306 sext. Una gama abierta, tiro largo, amanecer el carro tirado por caballo se recorta contra la luz del amanecer, traqueteando a trapcopiráitese de una llanura semirrida salpicada de mezquite y salvia. Esta escena se puede tomar en la reserva navajo cerca de Peicho en el rancho. Disuelve a 307 sext. Sabana, o campos de cultivo, tiro largo, maana. Esta es la misma rea descrita en la gina 24, donde ocurre la cacera. A medida que el carro avanza por un camino de tierra, las hierbas altas de la sabana, o campo de cultivo, se pueden ver en BG-308 cerrar dos tiros, Tyler innova, en la jaula del carro. Tyler es dormitando, pero la animas menos a esta alerta y nerviosa. Ella mira hacia el campo, aparentemente reconociendo o recordando este terreno. Ella le da un cogazo a Tyler, desperduntólo. 309 sext. Árboles de frutas silvestres, toma panormica larga, da este tambicopiráitene es el lugar descrito en la pgina 24. La gmara se encuentra con el carro a medida que entra en la arboleda y sostiene a tres caballos. Cornelius se sienta ahorcajada sobre un caballo. Los otros dos jaméligos van cargados de fardos y alfiojas. 310 ngulo mese cercano, la arbolada, favorando a Cornelio desmonta mientras Cira y Lucius saltan del carromato y corren hacia Copidaitele. Cornelius y su prometida se abrazan y besan suavemente, como simios. ¿Cornelio? ¿Mote fue? Cira hubo un mal momento, unos cazadores nos detuvieron. Lucio, calmadamente, les convenc, de que nuestras bestias tengan rabia. 311 cerrar dos tiros, Tyler innova, en un carro enjaulado. Los simios que hablan del secuestro estén afuera del alcance de Lodó. Exasperado por ser ignorado y enjaulado, Tyler patea el portene trasero y grita. Tyler Copidaite James Alirriacu. 312 gran angular, para incluir al grupo Lucius se apresura a regresar para abrir la puerta trasera. Tyler sale del bagene, estirando sus articulaciones rigidas. Nova hace lo mismo. Durante el intercambio que sigue, la ni más menos aparece extra más menosamente agitada, paséndose de un lado a otro, sus ojos escaneando la arboleda y los campos en busca de alguien o algo. Cornelio, acerndose, bueno, Tyler, todos somos fugitivos ahora. ¿Taylor tienes armas? Cornelio el mejor. Pero no los necesitaremos. Tyler igual, quiero uno. Se mueve hacia uno de los caballos. Cornelius va atrás Copidaitele. Cornelio mira, Tyler. Estoy a cargo de esta expedicione. Tyler toma un rifle de uno de los paquetes, lo examina. Tyler muy bien. Pero ya no esté se a cargo de él. Y no pretendo que me capturen de nuevo. Cira y Lucius han subido. Cornelio, molesto, como quieras. Tyler Zayus parece pensar que podrá haber otra jungla mesial de la zona prohibida. Eso es lo que intentaremos. ¿Y usted? Cira Cornelius y yo hemos sido acusados de R.J. A menos que podamos probar nuestras teorás, no tenemos ninguna posibilidad de absolucione. ¿Taylor vas a volver a la zona prohibida? Cornelio las excavaciones en las que trabaja Copidaite hace una más menos o... Es un viaje de treszas a Trapcopidaite ese del desierto del este, cerca de donde afirmas haber aterrizado desde ese planeta tuyo. ¿Taylor A.N. no me crees, verdad? Cornelius, se encoge de hombros, es un largo desboa de Adleic. ¿Qu Copidaite encontraramos? Tyler hace un gesto de impotencia, al darse cuenta de que no puede presentar una prueba segura. Tyler no mucho. Los restos de una balsa salvavidas. Tal vez una peque más menos a bandera. El emblema de mis paisanos. Cornelio lo siento, Tyler. El terreno alrededor de ese lago es venenoso. No hay agua dulce, no hay vegetaciene. Ninguna cosa. Tyler los Copidaite, sin embargo, te agradezco por salvarnos. Estar ese en problemas por ir ahí. Zira, una sonrisa, hemos estado en problemas desde el momento en que te conocimos. Nova agarra el brazo de Tyler para llamar su atención. Tratando de comunicarse, emite gemidos y se más menos ala. 313, 314. Omitir 315. La selva lejana, vista desde la arboleda. Esta es la misma vista de la jungla que vio Tyler cuando los cazadores de gorilas emergieron de los árboles. Gina 25, la voz de Zira, os, Q Copidaite se más menos alando. 316. Volverá Tyler y los de Mese. Tyler sonría a Nova, se encoge de hombros para tranquilizarla. Tyler ese es el camino a casa. Y ella lo sabe. Nova se da la vuelta, a él sosteniendo el brazo de Tyler, trata de llevarlo hacia la jungla. Tyler, bruscamente, Nova. Ella se vuelve. Copidaite le niega con la cabeza, dice suavemente, no podemos quedarnos a... No es seguro. Ella lo mira con tristeza. Zira ser mejor que empecemos. Si la polica montada sigue nuestro rastro, al menos llegaré en esta a Q. Cornelio correcto. A Lucius, pongamos el agua y las provisiones en el carro. 0L y Lucius se alejan hacia los caballos. Zira, indicando a Nova, te la vas a llevar contigo. Tylors. Zira en realidad, eres una raza diferente. Esta criatura nunca evoluciona. Tyler Kidd no. Zira, sonriendo, ¿tanto la quieres? Tyler, irritante, nos uniste, ¿recuerdas? Y acertaste. Los hombres, como los simios, se desalientan sin pareja. Se aleja para ayudar a Lucius y Cornelius. Nova lo acompa más menos a D13 de Copidaitele mientras nosotros. Disuelve a... A, 316. El grupo se mueve a trapcero. S de una meseta se disuelve para... 317. Ext. Lavado en seco y tamariscos, con espantapájaros, a la caravana es recorriendo, en sentido inverso, la ruta seguida por los astronautas en la pjina 17. Los tres simios van a caballo. Tyler y Nova siguen en el baguene. Se acercan a la hilera de siniestros espantapájaros en el risco por encima del arroyo seco. 318 med. Disparo, los tres simios montados se detienen brevemente y miran hacia las cruces. Lucius está impresionado. Lucius que Copidaitele los puso. Zira el club de la caza. Lucius para asustar a los humanos. Cornelio para asustarnos a nosotros tambi Copidaitele. Estamos entrando en la zona prohibida. Se alejan de nuevo, cabalgando a trap Copidaite se del lavado seco. 319. Dos disparos, Tyler y Nova, sentados en el carro. Ellos tambi Copidaitele se han detenido y miran a los espantapájaros. Nova es claramente aterrorizada. Agarra el brazo de Tyler, jime. Tyler no te preocupes. Estarese a salvo conmigo. Sonrisa repentina, Aku. Es hora de que aprendas a ganarte el sustento. Le entrega las riendas a Nova. Ella simplemente se sienta ahí. 0L demuestra. Tyler puedes hacerlo. Me gusta esto, Nova mueve las riendas, reaccionando con los ojos muy abiertos y la boca abierta de incredulidad cuando el caballo la obedece. Disuelve a... 320 Hext. Meseta del desierto, tiro largo de ángulo alto, da por noche el grupo atraviesa un desierto rojo al este de The Ad Lake. Grandes monolitos de arenisca se elevan desde el suelo del desierto. Desde este punto de vista, los caballos no parecen mese grandes que las hormigas. Disuelve a... 321 Hext. Borde de una profunda quebrada, tiro de elictero, da este es un terreno nunca antes visto en este auto. Ubicacione en el lago Powell, a unas pocas millas al noreste de Huawei Up. Se puede ver al grupo en el borde de una planicie de escopida hidratica que cae abruptamente hacia un bastorro irregular de agua azul profundo. Tyler, Cornelius y Lucius estén descargando el carro y reempacando sus provisiones y equipo a lomos de caballos. Cira los observa. A, 321 Ongulo Mese cercano, el grupo Cira se aleja, cae de rodillas. Lucius algo anda mal con tu pareja. Tyler mira hacia otro lado. Cero L y los de Mese se mueven rápidamente hacia Nova, la Gmara Panora con ellos. B, 321 Primer plano del grupo, alrededor de Nova ella ha estado vomitando. Tyler la levanta. Ella es de Copyright Bill con Nuseas. Cira se pone en cuclillas junto a ellos. Cira Copyright Jame manejar esto. Con tristeza, a Tyler, puede que seas Mese inteligente que yo, pero yo soy el veterinario de este planeta. Ayudando a Nova a ponerse de pie, Cira la conduce hacia la carreta. C, 321 Med. Disparo, Cornelio, Tyler y Lucio. Tyler observa a las mujeres que se alejan y luego mira hacia el Ro. ¿Tilor a dónde lleva el Ro? Cornelio desemboca en un mar a algunas millas de Aku. A, es donde es la cueva. D, 321 Tiro largo, el Ro, desde su POF. Los vientos del Ro os entre los escarpados acantilados de arenisca que se elevan desde ambas orillas. La voz de Tyler, Oz, y Mese haya de eso. E, 321 Tres disparos, Tyler, Lucio y Cornelius. Cornelius nos Copyright. Con la marea alta no se puede cabalgar por la orilla, y en la última expedicione no tenamos botes. Tyler nunca me has dicho por que Copyright esta región se llama la zona prohibida. Cornelio nadie lo sabe realmente. Es un tabancestral. Establecido en los pergaminos sagrados. El legislador declara que el rea era mortal. Lucio no deberamos seguir adelante. Tyler estoy a favor de eso. Comienzan hacia los caballos y el carro. F, 321 foto de grupo, cerca del carro. Cira mira con curiosidad a Nova, que es de pie en la sombra apoyada en el carro cuando los machos entran en escena. Las musias de Nova han pasado y se acerca sonriendo a Tyler. ¿Tilor cuál es el diagnóstico, doctor? Un toque de sol. Cira no es nada encerro. Un golpe, está embarazada. Primer plano G, 321, Tyler la consternaciene da paso lentamente al asombro. 0 L sonre. Tyler as, que no soy de una raza totalmente diferente, ves. Disuelve a. Texto generado por. Textos en espamas menos sol.